Siempre le dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil, en lo que pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Le dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento, no sé si va a pasar o no, si va a ser en Barcelona o quizás de otra manera, no sé, pero si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.